El amor de la familia Es algo que se refleja también en el amor A las cosas que uno hace o empieza Y el amor y la persistencia En combinación Alcanzan lo máximo Y estoy muy Fortunada que tuve dos padres Y una familia que siempre me apoyó Y que me transmitió El amor a la vida y a la cosa Y servir A una misión Servir a la música Eso siempre fue lo más importante Tener una relación Conocer la relación Entre Yo soy un pequeño Una pequeña parte De algo más grande Sí, la dirección Es definitivamente La última Llegada Y empecé con el canto Que fue el instrumento Más natural Que nosotros tenemos Después Empecé con el piano Y después con la viola Y el violín Y mi hermana Siguió con el violín Y yo me quedé con el piano Y eso fue la decisión correcta Mis talentos estaban con el piano Más que con el violín Pero estoy muy agradecida Que tuve la oportunidad De conocer esos instrumentos Y me ayuda mucho ahora Para tener empatía Con los diferentes problemas Y dificultades que tienen Las cuerdas Y bueno Me falta tocar Un instrumento Viento Pero tengo varios amigos Que siempre me explican La anatomía del instrumento Y sí El director Es como el cable Isolatorio Que Alcanza que todas las energías Van en la misma dirección Sí Y Ya Yo digo que La dirección Al final Es algo que me va a acompañar Hasta toda mi vida ¿No? Toda mi vida Voy a seguir encontrando Cómo Voy a transmitir Mis ideas O las ideas Del compositor A un grupo grande Carlos Klaiva Leonard Bernstein Como persona Ser humano Y También Profesor Y Hoy En el día de hoy En la época de hoy Kirill Petrenko Y Constantinos Carides Es Es Definitivamente Una magia Y Tengo mucha Conciencia Sobre el poder Que se tiene Y es una Responsabilidad Inmensa Hay que Prepararse Tremendamente Para Ganar Ese 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 lugar ¿No? Porque Todos los músicos Saben mucho de música Y Mi responsabilidad Es Tener la gran Visión Y Saber Como el Entrenador De fútbol ¿Quién en el equipo Necesita La atención? ¿Quién tiene que Guiar El equipo Al gol? Mi tarea Es Equilibrar Esas energías Y saber Quién es El Más Importante En Guiarnos Donde Donde yo Miro La energía Va A ese Punto Yo puedo Guiar la atención De todos Con mis manos Con mis Gestos Con mis gestos Y Sí Y Ya Pero Es como Cómo me siento Es También hay días De mucha inseguridad Muchas duras Y Claro Como director Uno siempre quiere Transmitir Los Los contenidos Con los brazos O Con Tu mirada Pero a veces No es posible A veces hay que usar palabras Pero ¿Qué palabras Son las correctas? ¿Ya? Y Siempre hay que Mirar al reloj También Son Varias cosas Que Hay que Contemplar Y es Definitivamente Una tarea Que me va A ocupar Durante el ensayo Vi que Aparte de esa Responsabilidad También se divierte Ah Sí O sea Se divierte Haciendo música Se divierte Con Con todo esto Sí Sí Yo creo que Esa es mi gran Fuerza O también Don Un regalo Del cielo Que Cuando me paro En el palco Desde el primer segundo Yo olvido Que soy Ana Olvido Me puedo olvidar En ese momento Mi cuerpo Es uno Con la música Pero al minuto Que yo Bajo Toda la conciencia Regresa Y muchas dudas Pero en el momento Cuando hago música No pienso Cómo me veo O qué empieza Quiero estar allá Completamente En la música Y ser parte De la música Y especialmente Una obra como Esa Beethoven O ese programa Que traemos Que tiene tanta Alegría De la vida Y Tanta energía Es Ya Estoy muy feliz De convertirme Como parte De la música Sí Yo Yo creo Que la vida Es un misterio El amor Es un misterio Y La magia Que Existe Cuando gente Colabora Es un misterio También Y No hay palabras Para Describir La energía Que Puede Surgir De 60 personas Tocando Juntos Es Es un misterio Es un enigma Y A veces Hay días Donde yo quiero Decodificar El enigma Pero otros días Existen Donde yo Solo quiero Ser parte De ese misterio Transmitiendo música A público Joven Para mí Es muy importante Saber decodificar Para Hacerlo más fácil Para conectarse Con esa música Que no tiene texto Y cuando la gente Joven Conoce la DNA De una obra Es más fácil Crear un momento De fascinación Y un momento De Aceptación Y también De foco Cuando sabes Apreciación Cuando yo sé Cuánto trabajo Es construir Una sala Como esta Cuando sé Cómo Cada material Es construido Yo entro A esta sala Y digo Tengo una Apreciación Infinita Y así es Como Con las obras De música Increíble ¿Se la imaginaba? Vi fotos Y De color Y la atmósfera Yo Pensaba En la filomonía De Berlín Que también Tiene un color Así Y me encanta Que tenemos Esa parte Donde La audiencia Me puede mirar De frente Eso va a ser Una experiencia Nueva para mí La primera vez En mi vida Que voy a Dirigir En una sala Tan grande Y en una sala Con un público De frente Estoy muy emocionada Por eso Bueno para mí Fue muy importante Llevar Horas De mi país Pero también Unirme Con Colegas Mexicanos Que yo Admiro mucho Y con Hector Y con Sócrates Que conocí En los Estados Unidos Tengo dos Amigos Con que estoy segura Que vamos a Hacer lo mejor De esa obra Y vamos a Dar nuestras Mejores Energías Para convertir Esta noche Algo Inolvidable El concierto Para clarinetes Es un concierto Juguetón Exacto Es un concierto Muy muy Divertido Para la gente Exacto Tiene también Ritmos Que me recuerdan A mexicanos Ritmos mexicanos Tiene de todo Tiene Alegría Tristeza Momentos de contemplación Y me recuerda Mucho a Beethoven También Al cuarto movimiento Que también Tiene una energía Increíble Juguetón Y me recuerda Mucho a Haydn También Ya Y Frank Luis Frank Cuando lo Escuché Escuché La obra Magic flute La flauta mágica Al inicio Porque también Es Miflet major Y Pero empieza En Miflet minor Y Pero Esos Tres acordos Y Otra vez Es como El inicio De la flauta mágica Similar Y después Me recuerda A la obertura De La noche De Fígado Ya Ya Es también Tiene Similaridades Pero Me encanta Su estilo Está Muy Mucha diversidad Y Ya Muchos colores Sí Y Es la misma tonalidad De Frank Y Coma Vamos Estamos como En el mismo mundo Y después En Beethoven Entramos a Un mundo de Oscuridad Al principio Y después Aclarando Mucho más Y Para mí Ese inicio De Beethoven Tiene Un misterio Es también Un enigma Después Yo 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 no No tendría Nada en contra Si el segundo Movimiento También tendría Algo más De oscuridad Pero tenemos Esos momentos De De intimidad En el clarinete En el segundo Movimiento Y Ya Que toca el corazón Directamente Y Y el tercer Movimiento De Beethoven Es una Perciflar Esa Del menueto Y Vamos a ver Si logramos Hacerlo Muy Con muchas Emiolas Y síncopas Y Bueno El cuarto Movimiento Es algo De lo más Virtuoso Que hay Para tocar Los Yolín Yolín Esas De Jong Deú Yolín De 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 door dejarel es yur 효과 Dr.